La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes a través de la Dirección de Movilidad informa que durante la temporada navideña habrá permisos especiales de estacionamiento en diversas calles de la zona centro de la ciudad, esto para facilitar el tránsito de turistas y visitantes. Antonio Martínez Romo, Secretario de Seguridad Pública, dio a conocer que del 9 de diciembre al 8 de enero habrá tolerancia para estacionarse en las calles Nieto, en el tramo de Efe Elizondo a Mariano Matamoros, en la acera sur, en la calle Insurgentes, en la acera norte, desde Galeana hasta la altura del número marcado con el 143, en Miguel Hidalgo y Costilla, desde Francisco Primo Verdad y hasta González Aracho, en la acera oriente, en Mariano Matamoros, entre la calle Allende y Venustiano Carranza, en la acera poniente, en general, en Ignacio Zaragoza, entre la privada Arquitectos y Álvaro Obregón, en la acera poniente, en la calle Rivero y Gutiérrez, entre la avenida 5 de Mayo y calle Benito Juárez, en la acera norte. Finalmente, el Secretario de Seguridad Pública Municipal advirtió que el personal de la policía vial no permitirá estacionarse en doble fila en esas calles, al igual que en el resto de la ciudad, e hizo un llamado a los automovilistas a respetar las áreas destinadas para personas con discapacidad, así como los lugares de carga y descarga, entradas a cocheras y paraderos de autobús. Con edición de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.